... Ante todo, permítame agradecer al gobierno de Corea por este importante aporte a la salud del pueblo de Cayó que hermana a nuestros países el cual beneficiará directamente a 130.000 pobladores de la zona Señoras y señores, estoy orgulloso y orgulloso de ser parte de esta ceremonia de ceremonia para la abierta de la Corea-Pero Pachacu-Tec para la salud de la materna y de la salud de la salud Perú es el 24 core bilateral partners de Corea y el mayor país de Latinoamérica en el contexto de Corea de la cooperación de la salud de la salud de la salud de la salud es el 9º Corea-Pero de la salud de la salud de esta manera señores y señores se inauguran el 1º Corea de la salud de la salud de la salud y el 1º Corea de la salud de la salud de la salud es el 1º coreano de la salud de la salud se le realiza su profilaxis No hay nada más. No hay nada más.